Alrededor de 300 personas y un centenar de vehículos permanecen concentrados en una fiesta rave ilegal que se celebra en un paraje de la localidad granadina de Guadix. Están ubicados junto a la planta de transferencia de residuos de este municipio granadino, conocido como la Rambla de Baza, lo que ha obligado a la Guardia Civil a desplegar un dispositivo de seguridad a fin de limitar el acceso a la zona. Por el momento no está previsto el desalojo de la fiesta en la que permanecen los jóvenes desde hace 48 horas siempre que no se pongan en riesgo la seguridad humana.